Gracias. Enhorabuena. Se lo has dejado muy claro. Has estado muy bien. Gracias. Disfruta, relájate y témate la cófana. Un poco exigente para mi gusto. Sobre todo, si tienes en cuenta que más de la mitad cabrá detrás de una barra o poniendo gasolina. Superhombres. Esa a mí me ha gustado. Aunque es lógico que tú no lo entiendas. ¿Por qué? Porque soy más realista. No hay nada malo en ser idealista. Si se es honrado, claro. Nunca hemos estado de acuerdo en eso, ¿verdad? Entre otras cosas. Pues yo sí estoy de acuerdo. Qué sorpresa. Los polluelos buscan el calor de mamá gallina. Mi discurso hubiera sido distinto, desde luego. Más con los pies en la tierra. Y claro, es una pena que no te lo encargaran a ti, ¿verdad? Yo ya no tengo tan buenos amigos. Por Dios, qué mala esta foto. Estoy como una foca. Te falta la pelotita en la nariz. Si estás estupenda, ¿qué dices? A ti exagerada. Tú sí que estás estupenda. ¿Cómo puedes tener estas piernas? Que ya empiezan a llenarse de colgajos, ¿eh? No hablemos de colgajos. Yo tengo manillos en una vez alrededor de la cintura. ¿Qué dices? Mira este galán madurito. Sin un lápiz de grasa. A ver, pásame. Pero pásamela. Será coqueto. Y tonto, ¿no te das cuenta que les encantan las canas? Pues este no tiene ni un solo pelo blanco, ¿eh? A ver, pásame. Uy, mi socorrista favorito. Tiene una mirada muy inteligente, ¿verdad? ¿A que está celoso? No me dejáis dormir. Ay, cariño, lo siento. Mira, vuélvete a la cama, te prometo que hablamos bajita, ¿sí? No, quiero que Paula me lea un cuento. ¿Te importa? Pero no seas tonto. Anda, que voy contigo. Y aprovechad ahora que tenéis diez minutos para hablar de cómo se nos están cayendo los culos. Pero cuando volvamos tenéis que decirles algo bonito, ¿eh? A mí también se me va a caer el culo. No, el tuyo se lo vamos a vender un zoológico para... ¿Sigues preocupado con la cátedra? ¿Preocupado? No. No lo sé. Bueno, sí lo sé. Quiero conseguirla, no te voy a engañar. Me preocupa Daniel. Va, ese sí que no engaña a nadie. Este te lo es la cabeza, la cátedra es tuya. Nadie va a quitártela, ni menos ese. Lo que no entiendes por qué le caigo tan mal, no... No debes preocuparte. Daniel es un trepa, lo ha sido siempre. Durante un tiempo consiguió engañarme, creí que tenía posibilidades y le eché una mano en una o dos cosas. Luego me di cuenta del tipo de material humano que era. ¿Qué quieres decir? Daniel es un tío inteligente, muy válido intelectualmente hablando, pero tiene un problema. Está en guerra con el mundo. Viene de una familia humilde, que se ha abierto paso solo y lo ha hecho bien, pero en el camino se ha convertido en un rencoroso y en un cínico que solo busca conflictos. Es posible que esté celoso de ti nada más. Si lo piensas, tiene su gracia. Sí, para ti puede. No creo que todo el mundo le conozca como tú. El decano sabe todo lo que tiene que saber y da la casualidad de que él es el que preside el tribunal. ¿Y has hablado con él de esto? Me pidió mi opinión. Es normal, soy el catedrático demasiado después de él. ¿Y futuro decano? Eso ya se verá. Mira, no voy a engañarte, los dos estáis en la lista, pero estoy seguro de que la balanza se va a inclinar por ti. Sí, porque tú vas a hacer que sea así. Yo solo voy a hacer lo que creo que es justo, nada más. Gracias. Otra vez, por todo. Hazte las a ti mismo. Lo estás haciendo muy bien.